Eichiro Oda ha hablado Nakamas y ha contestado preguntas. Pero no nos estamos refiriendo a las preguntitas del SBS, ya sabéis que eso, bueno, de hecho creo que se subió ayer o anteayer el vídeo. Y es que debido a que ha habido un parón de dos semanas en el manga de One Piece, pues para intentar compensarnos un poquito, traernos un caramelito y aliviar esta dura espera, Oda ha aceptado que diferentes Nakamas le hagan 10 preguntas relativamente importantes sobre la serie. Y él las contesta en esta edición de la Shonen Jump, la cual pues evidentemente ya se ha filtrado, con lo que ya tenemos las 10 preguntas y bueno, puedo avanzaros que hay algunas que no son tan especiales, Pero la gran mayoría sí que son cositas que enriquecen la obra y con cosas pues que no se van a contar en la serie, pero que son importantes conocer. Con lo que os invito a que os quedéis durante todo este vídeo porque creo que vais a sacar algunas conclusiones muy chulas. Antes de empezar quiero comentaros que hoy es 31 de octubre y que ya está disponible el restock de quinto clothing de todas las sudaderas, menos la de Rob Luchy, Para que durante este invierno vayáis bien abrigaditos Nakamas, con lo que lo he dicho, todas las sudaderas, la de Crocodile, la de Shanks, la de Shirohige, Kurohige, Doflamingo, todas las tenéis ya disponibles en la página web de Quinto Clothing, La cual la tendréis ahí debajo, ¿vale Nakamas? Así que lo he dicho, restock disponible y una vez dicho esto, ahora sí que sí, comencemos con estas preguntas de Oda. La primera pregunta está interesante pero la respuesta es una mierda, o sea, eso es así, menos mal que en las demás se explaya un poquito más. Y es que el lector le pregunta lo siguiente, le dice, ¿cuál es el secreto detrás de la libertad que le otorga la forma del GR5 que le permite sacar cosas de la nada como unas gafas? A lo que Oda simplemente contesta que es la entrada al mundo de la fantasía de Nika. Entonces, aquí o bien hay muchos más secretos que Oda no quiere revelar porque los va a ir contando en la serie a raíz de esta fruta, o simplemente que es que no quiere mojarse y dice, mira, o sea, no hay ningún tipo de explicación ni científica ni fantástica tan siquiera, es el mundo de la imaginación de Nika y aquí todo vale. Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí, yo creo que no es que tenga un mega secreto en plan de que eso Akuma no me es capaz de crearlo todo ni nada así, sino que simplemente va en base al poder de la imaginación de Luffy y con esto rompe bastantes paredes de la lógica dentro del mundo de One Piece y efectivamente pues puede crear lo que Luffy le salga de las pelotas. ¿Qué pasa? Que evidentemente el límite está donde Oda lo ponga y Luffy no va a crear un arma ancestral, va a ir creando seguramente cosas absurdas pues como las gafas o el bate de béisbol. La segunda pregunta ya tiene algo más que yo creo que se puede rascar, ¿de acuerdo? Y es la siguiente, el lector pregunta a Oda que Sabo, quien heredó la mera mera no mi, puede usar sus poderes con gran habilidad. ¿Qué tipo de entrenamiento ha realizado para dominar de tal manera la mera mera no mi? A lo que Oda dice que Sabo, quien recuperó sus memorias, entrena diariamente y cree que también recuerda varias cosas durante ese proceso. Entonces, a ver, lo de que recuerda varias cosas, por un lado puede ser pues que vaya desbloqueando recuerdos de su pasado con Ace y con Luffy, pero a mí esto de que recuerda cosas mientras se entrena, haciendo alusión a que mientras se entrena está mejorando, creo que puede referirse a que dentro de la mera mera no mi se ha quedado algo de Ace, digamos. Por llevarlo a un caso más extremo sería el All for One que tiene Deku en Boku no Hero, el cual pues hereda un poco como los recuerdos, si no me equivoco, de los anteriores portadores del One for All. O sea, del All for One, sí, del One for All. Entonces, yo creo que puede tirar un poco por ahí, pero de manera mucho más ligerita, lógicamente, y haciendo alusión a que en la mera mera no mi se ha quedado esa voluntad de Ace con ciertas cositas que le ayudan, pues por ejemplo, a saber hacer casi de primeras o a mejorar mucho el Hikken, que es el ataque clásico que tenía Ace y que ahora tiene Sabo. Por decirlo de manera bonita, Ace está dentro de la mera mera y le ayuda a Sabo a mejorar. La tercera pregunta va sobre Dragon y le dice ¿Dragon ha convivido con Luffy en algún momento? A lo que Oda dice que no, que en la memoria de Luffy, Dragon nos dejó muchos recuerdos. A diferencia de Kuma, su posición como líder del ejército revolucionario hace que mantenga un vínculo de padre e hijo sea muy peligroso, poniendo a Luffy en riesgo. Así que Oda dice Me pregunto qué sentimientos habrá tenido Dragon al separarse de su familia y qué habrá sentido al ver a su hijo en Locktown. Esto, lógicamente, sí que lo vamos a tener en la obra, porque al final nos está planteando como esta pregunta, nos está planteando un poco... Dragon realmente no es que lo ha dejado ahí a Luffy, se ha olvidado, sino que realmente Dragon tiene sentimientos, lo debió pasar bastante mal. De hecho, sabemos que a raíz del flashback de Kuma, Dragon siempre está como vigilando ahí en la lejanía a Luffy. No tal vez porque sea mal padre del todo, sino porque no quiere que se le relacione ni una pice con Luffy, porque si no, efectivamente, Luffy estaría en problemas. Y de hecho, también menciona lo de qué sentiría al encontrarse con su hijo en Locktown. Y estoy seguro de que aquí Oda, de manera flashback o algo, puede contarnos un poco como lo que hemos visto con el flashback de Kuma, que hemos visto en el flashback momentos que ya hemos presenciado en el manga, la separación de los muyguores en Shabaody, el aquí no ha pasado nada de Zoro en Thriller Bark, todas estas cosas, pero desde la perspectiva de la otra persona, de Kuma en este caso, ¿no? Pues ahora, con esto, podríamos tenerlo, con un Dragon viviendo la salvada que le pegó a Luffy en Locktown, pero desde la versión de Dragon, con todos sus pensamientos, y bueno, y descubriendo que no es tan mal padre. La cuarta pregunta va en torno al barco de Kurohige, y es que le dice, el barco de los piratas de Kurohige se llama Saber of Shebek. Podría haber alguna conexión con Rox di Shebek, y Oda dice que es un término usado en un tipo de embarcación, así que podría ser una coincidencia, o tal vez no. Evidentemente, no es ningún tipo de coincidencia, o sea, aquí no hay que darle vueltas, o sea, se ve que es el Kurohige de la antigua era, al igual que Luffy es el Roger de esta nueva era, ¿no? Evidentemente, pues no hay más que discutir, señoría. La siguiente pregunta va en torno al Kamusari, el ataque que tiene Shanks, y en su momento tuvo Roger, y es que el Nakama pregunta al Kamusari que derrotó a Keith de un solo golpe, ¿fue enseñada por Roger o es solo una imitación? Y Oda dice que Shanks lo aprendió observando a Roger, que de hecho ninguno de los piratas de Roger fue capaz de imitarlo, y todos quedaron impresionados con el talento de Shanks. Y esto es curioso porque estamos hablando de que ni el propio Reiglit o Scooper Gavan, o gente de este nivel, fue capaz de imitar el Kamusari, sin embargo, Shanks sí lo ha sido. Vamos, a mí en lo personal me da la sensación de que Shanks está bastante cerquita del nivel de Roger, y de hecho no me extrañaría porque al final Roger era de lo más top de la antigua generación, ahí enfrentando mano a mano a Shirohige, y realmente ahora mismo después de Kaido tenemos que seguir encontrando unos personajes de un nivel muy poderoso, igual o incluso superior tal vez al de Kaido. Ahí tenemos a Loki que puede pasar, y Shanks debe ser otro de ellos, porque si no se va a quedar muy escaso el tema de poderes. La sexta pregunta es un poco en gorro, ¿vale? Y es que le preguntan a Oda cómo funciona el sistema de recompensas que ha puesto Cross Guild a los marines, a lo que Oda hace un mensaje muy sencillo, el cual directamente os voy a mostrar aquí, ¿vale? Pillado del Twitter de WantedFansub, el cual nos ha ayudado a traducir todo esto, y al cual estoy muy agradecido. Aquí vemos el sistema que tiene, ¿de acuerdo? Almirante de flota, es decir, el más tocho de todos, tiene 5 coronas. Los almirantes tienen 3 coronas, y después bajamos del rango de coronas a estrellas, siendo vicealmirantes 5 estrellas, contraalmirante 2, comodoros 1 estrella, y luego los oficiales desde capitán hacia abajo 100 millones, y los oficiales de teniente hacia abajo 10 millones. Evidentemente, como pone ahí, se pueden aplicar excepciones para marines famosos, como es el caso de Kobe, al cual es un capitán, con lo que su recompensa debería ser 100 millones de berries, y sin embargo tiene, si no me equivoco, 3 coronas. 2 coronas, ahora mismo no me acuerdo, lo tenéis por aquí, ¿vale? El equivalente. Pero bueno, efectivamente, es un sistema que está bastante bien estructurado. También te digo que un marine cualquiera de mierda valga 10 millones de berries. Tela, ¿eh? O sea, vamos, matas a un marine, se lo das a Crossgill, te llevas 10 millones de berries, que no sé cuánto es realmente en euros, en dólares, pero bueno, oye, eso que te llevas. La pregunta 7 trae un halo de misterio entre sí, ¿vale? Y es que un lector pregunta sobre Aokiji, ¿vale? Y dice lo siguiente, dado que Aokiji es el décimo capitán de los piratas de Kurohige, ¿qué tipo de trabajo realiza exactamente? ¿Tiene subordinados? A lo que Oda dice que sí, que Kuzan tiene subordinados, pero no parece ser el tipo que sigue estrictamente las órdenes de Barba Negra. Para él, formar parte de una tripulación pirata es más una forma de vivir con libertad que dedicarse a acciones maliciosas. Aún así, parece haber causado ciertos problemas como miembro de la tripulación de Kurohige. Y es que, a ver, yo entiendo lo de que quieras ser pirata para sentirte en libertad, pero es que manda pelotas que vayas a la tripulación más malvada de todas y la más perversa que es la de Kurohige. Entonces, evidentemente, aquí hay algo, hay un gato encerrado más grande que en el Komamushi, chavales. De hecho, ya menciona que ha generado de vez en cuando algunos problemas entre la propia tripulación de Kurohige. Entonces, a mí lo de que se pueda sentir con más libertad de movimiento y por eso ha entrado en la tripulación de Kurohige, me gustaría extrapolarlo y pillarlo un poco con pinzas a que es un miembro de SWORD, básicamente, que de hecho Aokiji fue el que explicó el sistema de SWORD al propio Kurohige cuando estaba Kobe ahí y que al ser de SWORD ya se siente con mucha más libertad para actuar dentro de la marina y de esa manera se ha infiltrado en los piratas de Kurohige. Pero vamos, es que Aokiji, o sea, Aokiji es como decir que Fujitora. Se le ha hecho un esguinza ahí en una neurona y dice, pues ahora quiero entrar en la tripulación de Kurohige. Pues bro, si quieres entrar en la de Luffy, en la de Shanks, en los revolucionarios, te lo compro, pero en la de Kurohige no te lo voy a comprar ni hoy ni nunca. Y si de verdad termina la serie y Aokiji se le ha hecho un esguinza en el cerebro y se ha venido a la tripulación de Kurohige porque de verdad quiere ser libre, pues es que Aokiji tiene un problema. Octava pregunta, una que va bastante de la mano de una pregunta que tuvimos en este SBS 110, ¿vale? Y es que va sobre Fujitora y Ryukuyu y un poco explicando no el pasado de manera pequeña, que es lo que hizo en el SBS, sino cómo funciona el reclutamiento de la marina, ¿de acuerdo? Porque recordemos que en el Timeskip hubo bastante crisis dentro de la marina a raíz de la guerra de Marineford y decidieron hacer como un plan para reunir muchos marines nuevos. Pues bueno, aquí vamos a ver lo que el lector le pregunta. Con la incorporación de nuevos personajes poderosos como Fujitora o Ryukuyu, ¿cómo funciona exactamente el sistema de reclutamiento global de la marina? A lo que Oda explica, el gobierno mundial ordenó a cada nación aliada a reclutar guerreros talentosos para proteger sus territorios, creando un sistema global de reclutamiento destinado a fortalecer las fuerzas de combate de la marina. En los últimos años, el aumento de las revoluciones en varias partes del mundo ha hecho crucial reforzar las defensas de cada país, ya que el debilitamiento de sus fuerzas defensivas podría haber favorecido el éxito de los revolucionarios. En resumen, que todos los países que estaban aliados al gobierno mundial han tenido la orden de, en sus propios países, encontrar gente poderosa para la cual hacer un poco de defensa de los propios territorios. Sin embargo, hay algunos, uniéndolo a la información del SBS que nos aportaron, hay algunos que destacaron demasiado, muchísimo, en esas fuerzas de la marina para los territorios, como son el caso de Fujitora o Green Bull, Ryukuyu, los cuales destacaron tanto entre el gobierno mundial y la marina que decidieron hacerle un ascenso especial a almirantes, que eso es lo que se explica en el SBS. Con lo que, bueno, entre una cosa y otra la juntamos y tenemos un poco la información y la explicación. La novena pregunta es rica en información, porque atentos a esto, va a explicar directamente en qué consiste el incidente de Rockyport. El lector pregunta que si podría Oda explicar el incidente de Rockyport que llevó a que Kobe fuera llamado el héroe. Y Oda dice, debido a que es una larga historia, es posible que el incidente de Rockyport no sea narrada en la historia principal. En resumen, cuando Lowe escuchó sobre la existencia de un poneglyph en la isla Hachinosu, secuestró un enorme barco de pasajeros llamado Rockyport para infiltrarse en la isla. Sin embargo, este barco transportaba al rey y a figuras importantes de un determinado país. Resulta que dicho barco era en realidad una nave de contrabando que realizaba transacciones secretas con la isla Hachinosu bajo la bandera de ese país, lo que causó un gran conflicto. Durante el caos, Lowe se enfrentó a los piratas, mientras Kobe y Barba Negra llegaron a Hachinosu con diferentes objetivos, lo que llevó a una alianza temporal entre los tres. Como resultado de este incidente, Barba Negra se proclamó el rey de Hachinosu, Lowe consiguió su puesto como uno de los Ichibukai y Kobe fue reconocido como héroe. Y es que a mí esto ya me rompe la mente porque igual era el único, pero yo creo que todo el mundo creíamos que Rockyport era una isla. Una isla donde sucedió un incidente donde Lowe se llevó corazones de piratas, Kobe salvó de todo el percal de Kurohige y demás, y Kurohige pues estaba por ahí haciendo el payaso. Pero resulta que no, que Rockyport era un barco, era un barco que iba a Hachinosu a traficar con adivina tu qué, en el que Lowe se metió como infiltrado y donde pudo entrar en Hachinosu a raíz de eso, en el propio Hachinosu robó los 100 corazones de los piratas que luego entregó a la marina para hacerse Ichibukai. Kobe pues ahí haría algunas hazañas ahí bien guapas por las cuales se acabó convirtiendo en el nuevo héroe de la marina y Kurohige pues bueno, ten huevos tú a que Kurohige se venga, digas, ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el rey de aquí! Y ya está, y tú digas, vale, pues eres el rey porque me faltan huevos a atacarte. Con lo que ahí tenemos en resumen el incidente de Rockyport y me parece bastante bien que Oda haya decidido contarlo aquí si no le iba a meter en la historia. Y tenemos ya la última pregunta de todas de un personaje que nos genera hype, del que todavía no sabemos nada, pero a la vez sabemos que van a contar mucho. Y estamos hablando de Figarland Garlin, ¿vale? El lector pregunta lo siguiente, durante el incidente de God Valley, Garlin Sei lideró la ejecución de los piratas, pero ¿qué tan hábil es en combate? A lo que Oda dice, Garlin es extremadamente poderoso y hay una razón detrás de su gran habilidad. Hay un comentario extra que dice, como uno de los caballeros de Dios, Garlin ha participado incansablemente en batallas contra piratas legendarios. A pesar de ser un tenrubito, posee una fuerza extraordinaria y su impresionante habilidad en combate guarda un misterio detrás. Además, ahora ocupa un puesto entre el Gorosei. Vale la pena estar atentos a los próximos movimientos de este poderoso personaje. Me parece muy hypeante que haya una razón detrás de esas habilidades de combate que menciona. Es decir, puede ser una Akuma no Mi muy loca, puede ser que sea algo relacionado con Sanks o algo del estilo, como venimos mucho tiempo teorizando, que sea el padre de Sanks o alguna movida así. Que originalmente antes de ser tenrubito fuera otra cosa, fuera un pirata o algo así, pero eso lo descartaría muchísimo porque vimos a Garlin de muy joven ya siendo un puto crack. Entonces tiene que venir incluso de antes de eso. Tal vez algo de un linaje muy especial o tal vez pues que se centró toda su vida en entrenar los hackies y tiene el hackie más chetau de absolutamente todos. Vete tú a saber el qué. Pero Figarland Garlin tiene algo, tiene alguna cosita detrás la cual mola mucho porque bueno, ya genera más interés él solo que los otros cuatro del Gorosei. Con lo que bueno, iremos viendo, pero creo que Oda ha hecho muy bien, ha sido un gran acierto el decidir quitarte a Saturnino del medio y meter a Figarland Garlin como nuevo miembro del Gorosei. Porque además se le ve recto, se le ve muy de que una Kainu, pero en vez de como almirante de flota dentro del Gorosei. Con lo que vamos a ver qué pasa, pero desde luego me parece información muy interesante toda la que Oda ha contado en este SBS. Bueno, SBS, en este PIR. De momento lo dejamos por aquí, esto es todo lo que sabemos. Espero que os hayan gustado las preguntas. La verdad que bueno, a mí me han sorprendido porque creía que iban a tirar más por otros rayos un poco SBS, que tiene preguntas absurdas y demás. Pero bueno, quitando la primera pregunta, que no ha querido mojarse nada en todas las demás, la verdad que creo que ha estado bastante acertado con las respuestas. Nos ha contado el incidente de Rocky Pork. Hemos descubierto que es un barco y no una isla. Cositas de Figarland Garlin y varias cosas muy interesantes. Así que hasta aquí llegaría Nakamas este videíto con todas las preguntas que ha respondido Oda en esta edición de la Shonen Jump. Si os ha gustado, ya sabéis Nakamas, me encantaría pediros esa humilde y gratuita suscripción para ayudar a Tito Quinto a seguir creciendo y que siga trayendo los contenidos durante mucho tiempo. Y nada más, recordatorio del restock de Quinto Clothing, que ya lo tenéis disponible en la web. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!